Esta noche, a las 21 horas, hablamos de represión con... Pablo Hasel Alfon Laura Gómez Rodrigo Lanza Facu Díaz Xavi Artigas Xa Portega Luis Miguel Sanguino Y María Serrano A las 21 horas en directo, desde Canal 33 y rojinegrotv.org Y a continuación emitimos la película documental Ciudad Morta Salud y hasta la noche Salud y hasta la noche